Música Mucha vez he dado la puerta al cajón Sigo andando sin recordar la dirección La que me dieron cuando no vimos la persona Música 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 Arena en mi suelo, y crece en la playa, con buenas y grisales en mi corazón. Solo el mar no nos escuchó, como desconfíste, ni siquiera hubo susurrado el reto de mi habitación, cuyo es con sangre, de la desesperación. Dejarse la sombra, arrumada y salón, Ya no, ya no recuerda Ya no, ya no recuerda Ya no, ya no, ya no recuerda El tiempo pasó Ya no, ya no recuerda